Era víspera de navidad y las calles envueltas en un frío glacial parecían un reflejo sombrío del espíritu festivo. El mal tiempo se había instalado con una mezcla de frío penetrante y lluvias que ennegrecían el cielo, creando un telón oscuro para la celebración. En medio del bullicio de la ciudad, donde las luces de los adornos navideños brillaban en farolas y fachadas, se escuchaban risas festivas. Se miraban rostros llenos de esperanza y con alegría al llegar esa época esperada. En ese bullicio resaltaba una pequeña niña, menuda de cuerpo y con un abrigo andrajoso que apenas la cubría, heredado de su hermano mayor, por lo mismo sumamente desgastado por el paso de los años. Su nombre era Elena. Se aferraba a una canasta llena de buñuelos que su madre había preparado para que los vendiera en la calle, con la esperanza de conseguir algún dinero para la cena de Navidad. Su cuerpo temblaba y su aliento se condensaba en el aire mientras caminaba con paso decidido, determinada a vender cada uno de los buñuelos para llevar algo de comida y, con ello, alegría a su casa. Sus hermanos también se encontraban en las heladas calles, intentando vender lo que pudieran para sobrevivir. La madre de los niños estaba enferma desde hace mucho tiempo y la situación era difícil. Ella sabía que la Navidad sería austera, pero no podía permitirse rendirse, pues eso significaba mucho para ella y sus hermanos que aún guardaban la ilusión. Con sus mejillas sonrojadas por el frío, Elena se encontró de repente con un irresistible aroma a pollo rostizado que emanaba de una pequeña tienda en una esquina. El hambre apretaba su estómago y, sin poder resistirse, se acercó tímidamente al lugar. En la entrada, encontró a un anciano que devoraba lo que quedaba de un muslo de pollo. El hombre levantó la mirada y, al ver la canasta de buñuelos en manos de Elena, le ofreció una sonrisa compasiva. —¿Vendes buñuelos, pequeña? —preguntó con amabilidad. Ella asintió tímidamente y el anciano la invitó a sentarse a su lado. Don Arturo notó la mirada hambrienta de Elena y, con un gesto generoso, le convidó un trozo de pollo rostizado de su propia comida. La niña, por alguna extraña razón, sintió confianza con aquel hombre y le relató las luchas de su familia por conseguir algo de dinero para llevar comida a casa, mientras que él escuchaba atentamente. Notando la determinación en los ojos de la niña, don Arturo sugirió una opción que podría aliviar un poco su difícil situación. —Hay un albergue cercano —mencionó con voz amable —tomando una servilleta de la mesa. Del bolsillo de su saco extrajo una pluma y comenzó a escribir algo en la servilleta. —Ahí podrás vender tus buñuelos y tal vez conseguir algo más que comida. La gente suele ser generosa en esta época del año. Añadió mientras le entregaba el papel con instrucciones escritas. —Tómalo. Puedes decirle al encargado del albergue que te envié yo. Después de compartir ese breve pero significativo momento, la conversación llegó a su fin. Don Arturo sonrió con dulzura y le dijo, —Espero que encuentres ayuda en el albergue, pequeña. No olvides que la esperanza nunca está demasiado lejos, incluso en las noches más oscuras. Después de agradecer tímidamente, emprendió el camino al lugar que el hombre le aconsejó, llevando consigo no solo un bocado de comida, sino también una chispa renovada de esperanza y guardando cuidadosamente el papel. Siguiendo las indicaciones del anciano, se aventuró por un estrecho callejón que la condujo al albergue. La noche ya se había apoderado de la ciudad, pero la luz cálida y acogedora de aquel lugar al fondo iluminaba el camino. Al llegar, Elena se encontró con un grupo peculiar de personas que esperaban algo, y al verla, mostraron una extrañeza evidente en sus miradas despectivas al notar su aspecto andrajoso y el frío que la envolvía. Sin inmutarse ante las miradas de desconfianza, la niña explicó que don Arturo la había dirigido para vender ahí sus buñuelos. El encargado del lugar, visiblemente molesto, le advirtió que no mintiera ni jugara con asuntos serios. Fue entonces, cuando con manos temblorosas, la niña sacó el papel doblado que guardaba. Mientras lo entregaba, el silencio se apoderó del lugar, y la atención de todos se centró en el mensaje que don Arturo había dejado. El papel decía, paz y bondad en esta época, don Arturo. El hombre que había estado molesto casi se desplomó al leer las palabras escritas por el anciano. Su incredulidad se manifestó en una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la confusión. Finalmente se dejó caer al suelo y dejando escapar un suspiro. Al enterarse de la conexión entre la niña y don Arturo, algunos de los congregantes también reaccionaron con asombro y comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionando la situación. Este giro inesperado cambió la atmósfera en el lugar, transformando las miradas desconfiadas en un cauteloso interés. La niña, con determinación en sus ojos, sostenía los buñuelos en una mano y el papel en la otra, sin comprender completamente lo que sucedía. Aunque desconcertada, mantenía la esperanza de que aquellas personas se compadecerían y comprarían los buñuelos que con tanto esfuerzo había preparado su madre. Además, pensaba en regresar pronto a casa, imaginando que sus hermanos se preguntarían dónde estaría. Una señora se acercó a Elena, notando su desconcierto, y la condujo a una espaciosa oficina donde colgaba un retrato. Al preguntarle si el hombre retratado era aquel a quien había visto, la niña asintió. La mujer suspiró y le reveló que don Arturo era el fundador del albergue y había fallecido hace años. Explicó que en ocasiones la gente llegaba buscando ayuda, sobre todo en las fechas navideñas, cuando la desesperanza se apoderaba de más personas y que siempre el nombre de don Arturo surgía en notas o dichos de los necesitados que buscaban cobijo. Elena, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo, sintió un apretón en el corazón. Quedó perpleja al escuchar las palabras de la señora y miró fijamente el retrato de don Arturo en la oficina, con los ojos llenos de asombro y confusión. El encargado del albergue, todavía aturdido, le preguntó cómo era posible que le hubiera dado un mensaje, ya que él había fallecido hace años. La pequeña, con los ojos llenos de lágrimas, asimiló la extraña pero reconfortante realidad. Agradeció a la señora y se despidió del albergue con su canasta de buñuelos aún llena. Mientras caminaba de regreso a casa, se sintió acompañada por una sensación cálida y reconfortante. Aunque no entendía completamente lo sucedido, sabía que había experimentado algo fuera de lo común. Antes de dar media vuelta en el callejón, las personas del albergue, a pesar de sus propias necesidades, llamaron a Elena y le compraron toda la canasta de buñuelos. Además, le entregaron regalos y ropa para ella y sus hermanos. Le pidieron que fuera a casa por su madre y hermanos. Con generosidad abrumadora, la invitaron a ella y a su familia a compartir la cena de Navidad con ellos. En nombre de don Arturo, la niña aceptó con gusto y corrió de regreso a su hogar, donde sus hermanos compartían una sopa fría y su madre preparaba tortillas. Al darles la noticia, sus hermanos y su madre salieron emocionados y juntos caminaron de regreso al albergue. Fue una de las noches más memorables de sus vidas. El retrato de don Arturo ocupaba un lugar central, como si su espíritu estuviera complacido por las buenas acciones que surgieron en su nombre, a pesar de ya no estar presente en este plano. La cena transcurrió entre risas, historias y la cálida sensación de comunidad, mientras la magia de la Navidad iluminaba el lugar y los corazones de todos los presentes. Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. En estas fechas de Nochebuena y Navidad, se presentan ciertas situaciones de las cuales poco se puede explicar, pero al final de cuentas son estos milagros que vienen con la magia de estos días, como es el caso de la siguiente historia. Historia basada en eventos reales, adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Gilberto Ruelas era un hombre que toda su vida había trabajado de repartidor y vivía siempre en un constante estrés por no poder completar la semana, pues tenía además muchos gastos que acababan con casi todo lo que ganaba. Su familia conformada por su esposa y dos hijos, Daniel y Mateo, Estela, su mujer, hacía panes que vendía en un mercadito local y los hijos además de ir a la escuela, también cooperaban con algo, al trabajar en distintas cosas como cerillos o ayudantes de diversas cosas. A pesar de las carencias, eran felices a su modo y siempre estaban agradecidos por tenerse como familia y la vida, aunque humilde, era buena. Pero el hombre se la vivía en la amargura, siempre por no haber alcanzado muchos de sus sueños. Esa amargura hacía que todas las fechas importantes que se debían celebrar fueran un martirio, por tener contadito el dinero que se iba a gastar y la Navidad era peor, pues desde hace tiempo que las Navidades para él fueron tristes y sin esperanza, por la situación económica que siempre lo mantenía en constante preocupación, entre otras pérdidas que hicieron que su espíritu navideño fuera agobiante. Pero sucedió en tiempos de pandemia que las cosas para Gilberto se pondrían más difíciles. Su despido del que había sido su trabajo por varios años marcó el rumbo en su destino y las desgracias que enfrentaría a partir de ahí. Era la víspera de la Navidad y las calles de su colonia comenzaron a llenarse de luces y colores, árboles de Navidad y en general mucha algarabía por parte de los vecinos que comenzaban a decorar sus humildes casas. Gilberto miraba con desdén y aún no les había notificado de su despido a la familia. Tendría que salir a buscar un trabajo temporal en lo que se acomodaba, pero la edad y la falta de estudios no se la hizo fácil. Su situación desesperada y el hecho de que los niños habían pedido regalos con mucha anticipación le hizo considerar aceptar cualquier trabajo. Así que y mientras estaba en una plaza, mirando cómo decoraban con motivos navideños, se acercó a preguntar si no ocupaban algún ayudante o si sabían de algún empleo pues estaba algo desesperado. Tenía mucha necesidad, a lo que uno de los hombres le responde que sabía de uno. Era trabajar de mozo en una casa que le pertenecía a un jubilado y vivía solo. Como tenía el carácter muy difícil y amargado, el punto era que no era sencillo que alguien aguantara los malos tratos. Sin embargo, pagaban bien y si le interesaba, podría ese mismo día quedarse a trabajar. Gilberto sintió un breve desencanto, pero al saber que no encontraría nada más, decidió visitar al viejo cascarrabias que prometía no ponerla fácil, según le habían contado. Al llegar a la colonia donde vivía, se dio cuenta que era un lugar donde vivía gente adinerada y de edad. Eran casas muy grandes, pero además antiguas. Contaban con grandes extensiones de patio y jardines. Los techos de teja roja predominaban además de las paredes blancas y las rejas de hierro forjado eran el común. La casa estaba en una de las calles más antiguas de ese sitio y al anunciarse, pudo notar que salió un hombre mayor apoyado en un bastón y vestido con una bata, además de pijama y pantuflas. Su calva brillaba con el sol. Las arrugas en su rostro reflejaban edad y olvido. Antes de que Gilberto pudiera decir alguna palabra, el hombre con una voz ronca e impaciente le dijo que no daba limosnas, que mejor pasara otro día. Indignado, Gilberto responde que en realidad estaba buscando el trabajo de mozo que ofrecía. El viejo se acercó, lo miró de pies a cabeza y le dijo que no estaba mal, pero ya debería saber que tenía un carácter difícil y siempre le gustaba mantener todo en orden. A pesar de vivir solo, no le gustaba tener nada fuera de lugar. Así entró. Era un sitio relativamente limpio. Había autos viejos oxidándose en una cochera, además de muchos recuerdos apilados en un pequeño galerón que se levantaba en el patio. No tenía animales como en las otras casas, pero sí tenía muchos árboles secos y restos de lo que había sido un jardín magnífico con rosales y plantas, que ahora se estaba enmontando. Dentro de la casa todo era oscuridad, solamente una luz encendida, y al caminar por un pasillo de duela, éste rechinaba. Todo se notaba viejo y apestaba a eso precisamente. Decenas de cuadros colgados en la pared marcaban el lugar con nostalgia, además de cosas antiguas que resaltaban a la vista. El viejo aún tenía una televisión de colores muy vieja, de gabinete, y la tenía encendida. Miraba algún programa de concursos. El hombre se sentó en una mecedora y le ordenó a Gilberto que hiciera lo mismo en el sillón, para preguntarle algunas cosas. ¿A qué vienes y qué buscas aquí? ¿Quieres robarme? Preguntó. Gilberto simplemente se quedó callado y respondió que él solo quería trabajar, que necesitaba mucho el trabajo pues había sido despedido y su familia necesitaba algunos regalos y presentes, además de cena. El viejo simplemente se carcajea y le dice a Gilberto, si supiera realmente que eso no importa mucho, no estarías aquí soportándome. Vas a tener que trabajar todo el día aquí, vas a irte cuando te lo ordene y crea necesario. Puede ser en una hora o puedes quedarte todo el día. A cambio, te daré buen dinero y puede que hasta unos regalos para tus hijos, comentó. Así comenzó su estadía ahí. La primera obligación que tenía era limpiar todo el galerón y sacar cosas inservibles de toda la casa. Muebles, cuadros, alfombras y demás. Poco a poco comenzó a hacerlo y era un trabajo bastante extenuante, por lo que primero comenzó a acumular las cosas en el galerón, para después irlas sacando a la calle. Pensaba de algún modo que quizá algo le serviría de ahí, pero como si el viejo intuyera sus pensamientos, le dijo que nada era para él. Todo lo iba a quemar en un incinerador que tenía al fondo. La chimenea que saltaba de un pequeño cuarto cerrado era inquietante. Gilberto imaginaba cuántas cosas no pasarían por ahí y a cierto momento, al abrir la puerta de hierro que cerraba el horno, pensó ver algún cráneo o huesos a medio quemar. Pero algo tenía ese lugar que inquietaba. En el interior la casa no era mejor. Con el paso de los días, notó que era bastante pesado el ambiente que se sentía. Era frío, muy solitario y sobre todo demasiado silencioso. El viejo muchas veces se ponía a hablar solo. Gilberto alguna vez lo llegó a espiar a través de la ventana sucia, dándose cuenta que, en realidad, parecía como si estuviera hablando con alguien. Hasta que cierta tarde, el viejo estaba en la cocina bebiendo algo de leche y le dijo a Gilberto que se sentara. Mira, te presento a mi mujer. Ella está aquí, desde que llegaste y le caes muy bien. Dice que te dará un regalo muy especial. Lo tengo en el cuarto de las cosas que de verdad aprecio. Yo no estoy de acuerdo en ello, porque era algo muy especial para ella. Pero tú sabrás qué hacer. Solamente estarás unos días más, pues siento que me voy a morir. Ya mi vieja quiere que me vaya con ella y no duraré hasta la Navidad. Así que te daré tu sueldo. Tomarás la caja que te voy a indicar y te vas a largar de aquí. ¿Entendiste? Dicho esto, el viejo se levanta de su asiento y deja a Gilberto con un semblante de preocupación. Iba a perder de nuevo el trabajo, pero al menos tenía dinero para pasarla en lo que conseguía otro. Extrañado por lo que le iba a dar y por esas palabras de que pronto le llegaría la muerte, es que se quedó algo inquieto. Pero además por esa afirmación de que su mujer estaba ahí, lo cual confirmaba sus sospechas de que la casa estaba embrujada de algún modo. Pues a veces sentía que lo observaban, desde algún punto o algún rincón oscuro. Detrás de las cortinas podía escuchar murmullos y voces en el oído. Al voltear, nada estaba ahí. En algunos cuartos sentía frío y el polvo a veces tomaba formas. En los últimos días que estuvo en esa casa, afirmaba que vio una sombra muy peculiar, de una mujer de vestido largo. No pudo distinguir sus facciones pues solamente era una sombra negra que pasó y se metió en la recámara donde precisamente estaban las cosas que le importaban al hombre. Fue la tarde antes de retirarse que el viejo lo condujo a este lugar y sacando una antigua llave de hierro, abrió la pesada puerta. Dentro había un sinnúmero de cosas valiosas y muy antiguas. Le ordenó tomar una caja de madera que había junto a unos juguetes y otras cosas que al verlas daban escalofríos por los rostros que se formaban en la madera carcomida por polillas. El ambiente seco del lugar hizo a Gilberto apresurarse. Los sonidos no se podían distinguir. Solamente había murmullos y la poca luz del candil que colgaba del techo iluminaba muy apenas. Así que rápidamente toma la caja y sale de ahí. Luego el viejo saca su monedero de donde toma unos billetes y se los entrega a Gilberto, dándole las gracias por todo lo que hizo durante el tiempo que estuvo, diciéndole que probablemente el día de mañana ya no iba a estar en este mundo. Sin saber qué responder, tan solo agradeció y salió de la casa. Esa fue la última vez que vio con vida a aquel viejo extraño, pero antes de retirarse el hombre le da un último mensaje. Disfruta lo que tienes, porque el día de mañana podrás tener riquezas como estas, pero lo que más añoras no lo vas a poder comprar con nada muchacho. Ahora vete. Gilberto se retiró preocupado y algo molesto porque el trabajo había terminado. Los días pasaban rápido y la navidad llegaría. Sus hijos y su esposa habían decorado la casa con motivos navideños, además de pintar unos troncos de blanco para colocarlos a modo de árbol. Pero aún sentía mucha amargura. En el momento que llegó a la casa con la caja de madera, bajó el brazo. Su mujer y sus hijos se emocionaron, pues pensaba que les había llevado un buen regalo. No estaba seguro aún del contenido de la caja. Estaba pensando en todos los eventos extraños que enfrentó en ese lugar. A pesar de ello, y luego de calmarse un poco comenzó a quitar la tapa. Uno a uno fueron saliendo los clavos, hasta que finalmente se reveló su contenido. Era un antiquísimo nacimiento tradicional. Estaban las figuras de los reyes, José y María, pero el niño dios estaba envuelto en un trapo. Al destaparlo, se dieron cuenta que estaba hecho pedazos. La mitad de la cabeza destruida. Los brazos y las piernas desprendidos del torso, que de igual forma estaba quebrado. No había manera de arreglarlo, pero aún así, su familia se emocionó de tan tremendo presente, colocándolo de inmediato debajo de aquel árbol hecho de troncos pintados, pero sintiendo algo de pena por el niño dios. La mujer le indicó que iría a buscar uno al mercado. Posiblemente lo encontraría a buen precio, pues ahí vendían usados y otros nuevos que podrían encajar en ese peculiar nacimiento. No era algo común. Objetos que ya no se hacían, pues había un especial detalle en cada una de las figuras. De tal suerte que el hombre decidió guardar los pedazos y comenzar de nuevo a buscar un empleo. Pero las cosas darían un giro sobrenatural esa misma noche en que terminaron de cenar y acostarse. Tenían unos cuantos días para conseguir el niño, y no lo habían podido hacer pues escaseaban. Sería de madrugada cuando Gilberto despertó luego de sentir que le movían la cama. Al levantar el rostro, pudo mirar la sombra de una persona al pie de su cama. Por breves instantes, y entre la modorra, habría podido jurar que se trataba de la mujer del viejo cascarrabias al que ayudaba. La sombra tenía un estilo de peinado alto rematado con una bola de cabello. Era inconfundible, y más, porque muchas veces había podido mirar retratos de la mujer. Pero luego de un rato, y de la primera impresión, aquella presencia desapareció así como lo hizo, y después el silencio mezclado con la respiración agitada de Gilberto. Eran sus nervios, el estrés de no tener trabajo. Pensaba. Así que dejó pasar el momento y se levantó para tomar un poco de aire. De cualquier forma no podía dormir. Dirigiéndose a la sala, y miró el nacimiento. Aún pensaba que era un absurdo regalo hasta que de pronto, y sin esperarlo, empezó a escuchar un sonido un tanto peculiar. Gemidos, y como si alguien estuviera quejándose de algo que le molestaba. Después golpes, y un estruendo. De inmediato se levantó de su asiento y corre a mirar si todos estaban bien. Su mujer y sus hijos, aparentemente todos dormían en calma, e iba a intentar hacer lo mismo cuando escuchó otro ruido, y este era más extraño. Fue como si alguien hiciera un ruido con la garganta para después escupir. Gilberto se quedó un tanto estático, pues cuando trabajaba con el viejo, siempre hacía ese ruido particular, y pensaba que eran sus nervios, por lo que se acercó a un cuarto donde colocaba herramientas, y su mujer tenía la lavadora. Lo primero que observó, fue la caja de madera donde venía el nacimiento. Estaba tirada en el suelo con la tapa abierta, y se habían salido los restos del niño, esparciéndose por todas partes. Con cautela se agacha para recoger los pedazos, y en eso, nuevamente vuelve a escuchar como si alguien escupiera detrás. Al mirar, con espanto observa esta vez dos sombras junto a un lavadero. Fueron instantes en los que determinó de quién se trataban, el viejo y su mujer. El espanto que sintió fue tal, que gritó al tiempo que se llevaba las manos al rostro para no mirar aquellas apariciones, quedándose un buen rato temblando y llorando rezos que apenas había. Pero después sintió el frío de la muerte recorrer su espalda, y pudo escuchar algunos susurros que le intentaban decir algo, sin comprender realmente qué, por lo que se levantó rápidamente y corre a su habitación. La tembladera hizo despertar a su mujer, y ésta al mirarlo le pregunta qué es lo que le sucede, con mucha preocupación a lo que el hombre le responde. —Es ese viejo al que ayudaba y su mujer. Me andan siguiendo. Se han estado apareciendo en estos días y no sé qué quieren. Me quieren llevar a lo mejor con ellos. Aseveraba. Su mujer era crédula, de todos esos aspectos, pues había crecido en una familia donde ocurrían eventos sobrenaturales, por lo que se dio a la tarea en ese mismo momento, de buscar por toda la casa sin hallar nada. Pero le llamó la atención la caja del nacimiento, y al tomar los pedazos para guardarlos, pudo notar que se sentía una vibra muy extraña dentro de aquel lugar. Pero además, también escuchaba los susurros y las voces sordas que parecían hablar en tenues frases. Tan solo guardó los pedazos, no sin antes sentir de igual forma ese cambio de ambiente en el cuartito. Gilberto estaba muy asustado, teniendo que encender todas las luces y acompañar a su mujer a la cocina, donde ya preparaba algunas hierbas en infusión, para que las bebiera. En eso estaban cuando de pronto ven pasar a sus niños por el pasillo, caminando a prisa y eso los alertó. Los menores corrieron hasta el cuarto de lavado y se quedaron ahí muy atentos mirando hacia lo oscuro. Sus padres cuestionaron y al responder, tan solo afirmaron que los llantos de un bebé no los dejaba dormir. Se escuchaban muy fuertes y venían de ese cuarto por lo que se levantaron para ver por qué lloraba con tanta insistencia. Los adultos no podían creer tales afirmaciones, pero la madre, muy serena, le dice a Gilberto, Quizá las ánimas de tus patrones estén con pendiente por ese niño roto, y este se esté manifestando para que lo arreglemos y podamos acostarlo en noche buena. Todos se quedaron mirando entre sí, y la señora enseguida va y saca los pedazos para llevarlos a la cocina, donde comenzaron a intentar pegar los restos. Fue un trabajo muy difícil por la cantidad de pedazos, pero el material era noble, por lo que con un simple pegamento fuerte, poco a poco comenzó a tomar forma. Los niños se ayudaban a sostener, y los adultos en pegar las partes más delicadas hasta que finalmente, el niño Dios, quedó completamente pegado. Todos sintieron mucha alegría al mirar los ojos brillantes y serenos del niño al estar completo. Había amanecido, y todo parecía en calma. A pesar del momento de tensión que experimentaron todos, se sentía mucha paz y satisfacción de haberlo armado. Siendo precisamente la noche de Navidad, hubo mucha algarabía en la familia, rezos y colaciones, además de una cena en familia para acostar al niño en su pesebre. Al final de la noche todos se fueron a acostar, y Gilberto empezó a colocar algunos presentes para su familia en el árbol junto al nacimiento. En cierto momento, y al entrar de pronto en la sala, las luces centellantes de las velas encendidas y algunas guías de luces revelaron la presencia del viejo y su mujer. El hombre pudo ver con claridad sus presencias por un lado del nacimiento. Fueron instantes en los que se quedó petrificado, sin poder moverse, y cerrando los ojos para no ver. Se quedó estático, hasta que finalmente sintió una calidez en volverlo. Al abrirlos de nuevo no había nadie ahí. Solo se impregnaba el ambiente de un olor que le era familiar. Luego de colocar los presentes se fue a dormir. La extraña situación sobrenatural que vivió Gilberto no acaba ahí, pues afirmaba que cada año que colocaba aquel nacimiento el viejo y su mujer se aparecían constantemente hasta pasada la navidad. Además de afirmar que ese nacimiento de alguna forma le resultaba milagroso y esperanzador, pues contaba que cada que ocurrían cosas buenas se sentía una calidez muy especial en la sala donde estaba colocado. De igual forma decía que el niño que habían reconstruido, con el tiempo él mismo sanó, pues si lo revisabas, no encontrabas una sola marca de haber estado roto y siempre que lo sacaban de su caja, se miraba como nuevo. Alimentando así el milagro, la fe y la esperanza. Bienvenidos a una historia más, de leyendas, de Monterrey. Muchas veces estamos tan cegados que dejamos de entender ciertas cosas en nuestras vidas, o que dejamos que nuestro pasado siga siendo tan presente y que no podamos entender lo que realmente es bueno para nuestras vidas. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Daniel Garza Aramburo, era un empresario obsesionado con el éxito financiero a toda costa. Vivía inmerso en una existencia carente de cualquier atisbo de festividad navideña. Su percepción de la navidad estaba teñida por un egoísmo y desprecio profundo, arraigados en las heridas de una infancia marcada por la soledad. Proveniente de una familia ausente, donde la falta de celebraciones festivas era tan evidente como la soledad que lo rodeaba. Daniel creció en una mansión vasta, rodeado de regalos que solo acentuaban su carencia afectiva. Su infancia se vio marcada por la ausencia de momentos festivos. No había regalos bajo el árbol, ni cenas familiares que pudieran llenar ese vacío emocional. Esta carencia contribuyó a formar su carácter ambicioso y determinado, pero también sembró las raíces de su aversión inquebrantable hacia cualquier expresión de alegría festiva, especialmente en Navidad. Con el tiempo, canalizó su amargura hacia una búsqueda desenfrenada de éxito profesional, convirtiéndose en un hombre de negocios implacable y obsesionado con sus metas. Para él, la Navidad se convirtió en un recordatorio doloroso de su carencia de amor y afecto, y para contrarrestar ese vacío, Daniel optó por ignorar por completo el espíritu festivo. A medida que escalaba en el mundo de los negocios, su desdén hacia la Navidad se intensificaba. Consideraba las festividades como distracciones innecesarias, obstáculos en su búsqueda implacable del éxito financiero. Su vida estaba delineada por una rutina meticulosa, centrada en los números, donde cualquier forma de celebración era vista como una pérdida de tiempo y recursos. La desdicha de Daniel se manifestaba con su rechazo hacia todo lo relacionado con la temporada navideña. Adornos, canciones festivas y luces brillantes despertaban en él un amargo resentimiento. Las risas alegres y las reuniones familiares, lejos de evocar sentimientos de camaradería, avivaban su desdén, recordándole la carencia de afecto y conexión en su propia vida. Desde su perspectiva egocéntrica, consideraba que la generosidad y el compartir eran meros obstáculos para alcanzar sus metas personales. Las festividades eran, según él, una distracción molesta que debía ser superada en el camino hacia la cima del éxito. Esta mentalidad solo servía para aislarlo aún más de cualquier atisbo de conexión humana y compasión. Así, en medio de la brillante y festiva ciudad, Daniel permanecía encapsulado en su propio caparazón de egoísmo y desprecio por todo lo que la navidad representaba. La época festiva, que para muchos era un momento de amor y unión. Para él seguía siendo una sombra que oscurecía su perspectiva y endurecía su corazón. Pero ocurrió en la víspera de la navidad, que mientras Daniel trataba de ignorar el bullicio festivo que resonaba en la ciudad, algo extraordinario se presentó. La habitación se llenó de eventos sobrenaturales. Objetos se movían por sí solos, temblores inusuales agitaban el suelo y sombras inquietantes danzaban de un rincón a otro. La atmósfera, de repente, se cargó de una energía inexplicable. Intrigado y un tanto alarmado, Daniel se vio obligado a enfrentar lo que estaba sucediendo. Quería descubrir la causa de estos fenómenos extraños, así que decidió adentrarse en la investigación de lo inexplicable que ocurría en su hogar. Fue entonces, en un momento de tensa quietud, cuando la sala, iluminada por el crepitante fuego de la chimenea, se convirtió en el escenario de una aparición tan oscura como elegante. La figura envuelta en sombras, emergió lentamente frente a la chimenea. La danza de la luz revelaba contornos misteriosos, un rostro oculto en la penumbra. La atmósfera vibraba con la presencia de algo más allá de la comprensión humana, dejando a Daniel paralizado entre la incredulidad y la anticipación. El crepitar del fuego pareció hacerse eco de sus latidos mientras la figura, en silencio, comenzó a desentrañar capas de misterio en el aire denso. Daniel, inmerso en la danza sobrenatural que se desarrollaba ante sus ojos, se encontró en un cruce entre la realidad y lo inexplicable, enfrentando un acontecimiento que desafiaría no solo sus creencias arraigadas, sino también las barreras entre el mundo tangible y lo sobrenatural. Ante sus ojos se presentó un hombre de aspecto pulcro, vestido completamente de negro, con una corbata roja que resaltaba en su atuendo impecable. La figura emanaba una presencia magnética que envolvía la habitación. Daniel, inicialmente dispuesto a reclamar por la intrusión, quedó paralizado al sentir la intensidad sobrenatural de aquel ser. Con una voz ronca y penetrante, la figura se dirigió al hombre, revelando conocimientos ocultos sobre su vida, sus miedos y sus anhelos más profundos. Le habló de su obsesión, por el éxito financiero, su desdén por la navidad y la conexión humana, y cómo esa senda lo había llevado a una espiral de soledad y desdicha. Ante la enigmática figura que se erguía frente a él, y a pesar de su desconcierto, Daniel reunió valor y firmeza, plantándose con determinación. Le preguntó al misterioso sujeto quién era y qué deseaba de él. La respuesta pronunciada con una voz ronca y penetrante lo dejó aún más desconcertado. El oscuro individuo le reveló que siempre había estado presente en su vida, observándolo desde las sombras. Describió cómo le atraía la debilidad humana, particularmente la falta de misericordia y el egoísmo. Con un tono siniestro, confesó que prefería a aquellos desprovistos de compasión, ya que a través de ellos cumplía sus deseos y llevaba a cabo su voluntad en la tierra. La figura, cuyos ojos parecían arder con una luz infernal, le ofreció a Daniel un pacto tentador. Poder y riquezas inimaginables a cambio de su devoción y adoración. Alegó que el egoísmo era la fuerza que lo mantenía en este plano terrenal y que aquellos como él eran sus instrumentos predilectos para lograr sus propósitos. En medio de la sorpresa y la incredulidad, Daniel, lejos de sucumbir a la oferta seductora, se burló de la propuesta. Rechazó con desdén al oscuro personaje, cuestionando su existencia y desafiando sus intenciones. Le exigió que se retirara de su vida, negándose a aceptar un trato que iba en contra de sus principios y valores más fundamentales, el poder ganar a toda costa. El misterioso ser, ante la negativa de Daniel, dejó escapar una risa gutural y desapareció en las sombras, pero no sin antes lanzar una advertencia sobre las consecuencias de su vida. Hoy vas a comprobar que mereces lo que te ofrezco. Hoy vas a tomar una decisión, que se acercará a mí, o tendrás redención. Lo que elijas dependerá de ti, Daniel. Dicho esto, el hombre desapareció entre las sombras de la habitación y, una vez más, quedó envuelta en un silencio sobrenatural. A pesar de la aparente normalidad que retornaba a su hogar, se quedó reflexionando sobre el encuentro sobrenatural. La oferta tentadora y las palabras del oscuro ser resonaban en su mente, pero la chispa de resistencia y rechazo ardía en su interior. Desconcertado y perturbado por el encuentro sobrenatural, Daniel decidió salir de su lujoso departamento en busca de una distracción. Mientras caminaba por las animadas calles de la ciudad, dos escenas capturaron su atención, presentándole una dualidad impactante. De un lado, divisó a prominentes socios de negocios, disfrutando festivamente en un local. La oportunidad de unirse a ellos para hablar de negocios lo atrajo como un imán. Los conocía a todos y siempre los buscó sin éxito y ahora estaban ahí. Anseaba la compañía de aquellos que podrían contribuir a su éxito financiero y no dudó en sumarse a la celebración, dejando atrás sus reflexiones sobre el oscuro ser. Sin embargo, al otro lado de la calle, presenció una situación más sombría. Una familia desfavorecida estaba siendo acosada por individuos sin escrúpulos que buscaban despojarlos de lo poco que tenían. Aunque inicialmente dudó en involucrarse, algo en su interior lo hizo retroceder. Una chispa de empatía surgió dentro de él, llevándolo a reconsiderar su decisión. Decidió intervenir, al menos para confrontar a los agresores y brindar ayuda. En el momento en que tomó la decisión de actuar, sintió un impacto en la cabeza y todo se volvió negro. Cuando despertó, se encontraba en un lugar desconocido, empapado y despojado de todas sus pertenencias. Había sido víctima de un robo y las calles en las que caminaba ya no eran las bulliciosas avenidas de la ciudad, sino un barrio pobre y alejado. Desorientado y sin tener idea de cómo regresar, Daniel se encontró solo en un entorno desconocido, mientras deambulaba por calles estrechas y desgastadas. La realidad de su situación comenzó a hundirse. La dualidad de las escenas que presenció, le recordó que las decisiones impulsadas por la avaricia y el desprecio hacia los demás, podían tener consecuencias inesperadas. Sin posesiones, sin rumbo claro y lejos de la seguridad de su lujoso departamento, se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Buscó ayuda pero las calles estaban desiertas y nadie quería abrirle la puerta, pues pensaban que era un indigente más. Él solo necesitaba hacer una llamada y no entendía cuán difícil era conseguir por lo menos a una persona que lo ayudara. Después de vagar perdido por las calles desconocidas, empapado y desposeído, Daniel se cruzó con un humilde hombre de buen corazón. Este hombre, de nombre Carlos, notó la desesperación en sus ojos y sin dudarlo le ofreció ayuda. Le brindó cobijo en su modesta vivienda y compartió lo poco que tenía para asegurarse de que estuviera bien. Carlos, a pesar de sus limitados recursos, no escatimó en esfuerzos para hacer sentir a Daniel como en casa. Le ofreció una taza de té caliente y le proporcionó ropa seca para que pudiera recuperarse del frío de la noche. Enseguida se dispuso a buscar un teléfono para que Daniel pudiera comunicarse con alguien que lo ayudara. Mientras esperaban a que llegaran por él, el hombre se sorprendió por la amabilidad y generosidad de su buen samaritano. Se preguntaba cómo alguien con tan poco podía dar tanto. Fue entonces cuando Carlos, con humildad, compartió su propia historia de lucha y adversidad. A pesar de haber enfrentado la pobreza y la mala suerte, su padre siempre le inculcó la importancia de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. La historia resonó profundamente en su corazón. Quien se dio cuenta del vacío de su propia existencia, centrada en la búsqueda desenfrenada del éxito material. La noche que comenzó como una serie de eventos sobrenaturales y un robo, se convirtió en un viaje de autodescubrimiento y aprendizaje. Agradecido y conmovido por la lección de empatía y generosidad que recibió de Carlos, hizo una promesa a sí mismo. Se comprometió a volver para ayudar al hombre. Después de prometer regresar para ayudar, a la mañana siguiente y apoyado por sus empleados, emprendió el camino de vuelta a la modesta vivienda donde lo habían acogido, para llevarlo a un mejor lugar y darle trabajo. Sin embargo, al llegar, se encontró con un panorama desconcertante. La casa estaba vacía, abandonada y en ruinas, como si nadie hubiera vivido ahí en muchos años. No podía entender cómo una vivienda que había sido el hogar de alguien tan generoso, ahora yacía en completa desolación. En ese momento de desconcierto, surgió de entre las sombras el ser elegante y desafiante que Daniel había encontrado anteriormente. Con una sonrisa en los labios, le dijo que era el momento de tomar una decisión trascendental. Ofreció poner el mundo a sus pies, otorgándole poder y riquezas más allá de la imaginación. Solo se aceptaba tomar su mano extendida. Era una oferta tentadora. Pero Daniel, recordando la lección de generosidad de Carlos, se plantó firme y rechazó la propuesta. Ante tales eventos inexplicables, supo que aquella figura que lo ayudó, en realidad, era un fantasma. Un ser espiritual que apareció en su vida para enseñarle una lección inolvidable. El ser elegante, con una sonrisa irónica, dejó en la mesa una tarjeta negra con un sello distintivo. Le dijo a Daniel que esperaría por él, y que la grandeza le aguardaba. Solo necesitaba recordar que en todos residía el egoísmo. Con esas palabras se desvaneció en la oscuridad, dejando a Daniel solo en la desierta vivienda. Después de procesar la experiencia sobrenatural, se quedó en silencio. Miró al cielo, agradeciendo la lección que había recibido de seres espirituales. Comprendió que la grandeza no se encuentra en la acumulación de poder y riquezas, sino en seguir el ejemplo de aquellos que, como Carlos, eligieron el camino de la generosidad y la empatía. Con el corazón lleno de gratitud y una nueva perspectiva de vida, se alejó de la vivienda abandonada. Sabía que a partir de ese momento, su camino sería diferente. Aunque la oferta tentadora del ser elegante había sido rechazada, la lección aprendida lo guió hacia un sendero de humanidad, solidaridad y compasión. A partir de esta navidad, las subsecuentes fueron las mejores épocas para Daniel, pues su corazón renovado repartía alegría a los que, como él, habían tenido que sufrir en silencio la soledad y el abandono en esas épocas. Nunca fui creyente de muchas cosas. La religión siempre la vi como un gran negocio liderado por hipócritas, adoctrinado y seguido por gente aún más hipócrita. Por lo que mi mente y mis actitudes giraban alrededor de cosas que podía ver y el trabajo diario. Dios y el diablo para mí solo eran mitos religiosos para controlar a las masas. En aquel tiempo, vivía solo en una colonia al centro de la ciudad. Rentaba un departamento y mi rutina diaria era caminar al trabajo y regresar ya muy noche, cenar, revisar mis redes sociales y dormirme hasta muy tarde viendo memes en internet. Cierto día del mes de diciembre, al regresar a casa, vi que unos vecinos estaban sacando sus cosas del departamento de al lado. Era una familia de seis miembros y rentaban el cuarto más grande del edificio. Pero en esa ocasión, el dueño del cuarto les pidió desalojaran por extraños motivos, aunque intuía que era por los niños. En ese edificio no se permitían tener niños. En vez de sentir pena alguna, me emocionó la posibilidad de rentar ese espacio grande y poder poner una gran sala con centro de entretenimiento e invitar a muchos amigos a beber y ver los partidos de fútbol. Esas eran mis aspiraciones. Y enseguida le hablé al dueño para ponernos de acuerdo en el cambio. Feliz, subí las escaleras hacia mi departamento y pude notar que los niños pequeños del matrimonio que vivía al lado estaban sentados con caras tristes y claramente hambrientos. Lo supe porque vieron con deseo la bolsa de pan que llevaba. En vez de darles aquella bolsa, me seguí de largo y no quise involucrarme más. Después de todo, es problema de sus padres, los cuales con trabajo subían y bajaban sus pobres muebles. Y aunque el pan siempre se me echaba a perder, era mi pan. Pasaron los días y mientras veía catálogos de muebles en internet para mueblar mi departamento, noté que había ruidos raros en el cuarto contiguo donde habían desalojado a aquellas gentes. Me acerqué a la pared para comprobar que no hubiera nadie y todo era silencio. Sería de madrugada cuando me desperté para ir al baño y entre mi somnolencia y la quietud de la noche, escuché un ruidito leve que rompió ese silencio. Eran como unos pequeños quejidos que no lograba identificar bien, pero de primera instancia noté que eran gemiditos de bebé, como un quejidito de hambre que se podía escuchar a lo lejos. Pensé primero que venían de la calle. Luego de revisar, me di cuenta que provenían de alguna parte del edificio, por lo que con algo de impaciencia me volví a acostar pensando que el dueño fue específico en sus contratos de no tener niños en los departamentos. Quizás por eso los vecinos se habían ido. Dormí con una sensación de amargura por aquellos ruidos y a la vez emocionado, ya que por la mañana por fin podría cambiarme de cuarto. Luego de abrir la puerta de mi nuevo departamento, el tufo de la pobreza y la miseria me invadió la nariz y los ojos. Había basura por todos lados, paredes manchadas, un olor a humedad y pañales sucios que hizo que sintieran náuseas. Había invitado a unos amigos a mudarme a cambio de unas cervezas. Entre risas y bromas, comenzamos a sacar muchas bolsas de basura, barrer, trapear, y una de las jóvenes que me ayudaban nos llamó para que viéramos algo que había encontrado en uno de los cuartos. Al observar qué era, notamos que había juguetes viejos, ropa de niños y objetos navideños que estaban fuera de sus cajas. Las muchachas sintieron pena, porque se notaba que habían salido rápido, quizás por la presión del dueño o por razones que no me importaban en lo más mínimo. Lo único que deseaba era deshacerme de todo el mugrero. Entonces, una de las chicas con sorpresa dijo haber encontrado un nacimiento. Y en efecto, eran varias figuras de yeso representando un nacimiento. Estaban dispersas en una bola de paxtle y había un niño dios de tamaño grande en una caja, también envuelto en esa hierba. Todos nos reímos a ver aquel niño porque recordábamos un video de internet en donde ponían a bailar a una figura de esas con música de banda. Luego de risotadas y bromas, todos se comenzaron a poner algo serios al ver la tristeza impresa en aquella figura. Era raro, porque pareció como si no le gustara la broma de hacerlo bailar con música que uno de los amigos puso en el móvil. Otro lo guardó todo en una caja y me preguntó que ¿qué haría con eso? A lo que con soberbia le respondí, pues tirarlo como toda la demás basura, no mames. Al fin me había mudado y el departamento se veía muy agradable. Luego de una carne asada y cervezas para festejar el cambio, cada quien se fue yendo y nos fuimos a tirar las basuras a uno de los callejones cerca de donde vivía, en donde estaba un contenedor que siempre estaba atiborrado. Recuerdo que llevaba la caja donde estaban las figuras y la aventé junto al contenedor y claramente escuché cómo se rompía el yeso y se hacían pedazos. Uno de los amigos se burló de mí al abrir la caja y ver que el niño dios y todo lo demás se había dañado o hecho añicos. Güey, te vas a ir al pinche infierno, rompiste todo, vato. Me dijo entre risas y gestos burlones. Sin importarme, me regresé a mi casa y me acosté sin más preocupaciones. Durante la madrugada, algo me despertó y eran ruidos que venían de la calle, como lamentos y gritos. Me paré y noté que era una pareja de parroquianos que discutían. Me dirigí al baño y luego de nueva cuenta, empecé a escuchar los quejidos y los llantos a lo lejos. Intrigado, salí al pasillo y caminé un poco hasta la entrada del edificio. Los llantos provenían de algún lugar de la calle, solo que no lograba distinguir de dónde. Me metí enseguida. Temía por mi seguridad, ya que esa zona del centro por las noches resultaba bastante peligrosa. Hubo muertes, peleas y robos a esas horas de la madrugada, ya que en las cercanías existían muchos bares y casas de prostitución, en donde ocurrían riñas y cosas indecibles. Ya en el pasado habían tirado en el callejón de la basura a personas muertas y fetos que se presumían venían de esos lugares. Regresé de nueva cuenta a mi casa y me quedé pensando en aquellos llantos. A la mañana siguiente, al dirigirme al trabajo y como todos los días, botaba mis bolsas de basura en el contenedor del callejón que, para variar siempre estaba lleno, mis bolsas de la mudanza aún estaban ahí, además de la caja de las figuras, las cuales estaban regadas en la calle con restos de yeso y pintura. Al ver el interior de la caja, noté que el niño estaba aún ahí, hecho pedazos, con los brazos y las piernas rotas. Solo quedaba intacto el torso y la cabeza despostillada. Pude notar de nuevo ese gesto como de tristeza y me reí para mí diciendo, ¿Estás triste porque ya no vas a poder bailar? Y me reí pensando en la tontería que acababa de decir. Me fui a trabajar y al regresar por la noche, de nueva cuenta, escuché aquellos llantos. Hubo noches en que me ponía la almohada en la cabeza para no escucharlos y me comencé a desesperar porque eran constantes. ¿De dónde provenían esos llantos de bebé? Cansado de pensar de dónde pudieran venir, me quedaba dormido. Así llegó la víspera de la Navidad. Para mí esa época no significaba nada más que embriagarse, intercambiar regalos y hablarle a mi familia que vivía muy lejos. No había nada más. Una extraña amargura me invadía por esas fechas. Quizás el verme solo. Pero tenía todo, así que no me quedaba quejarme. La noche del 24, fui invitado por unos amigos a sus casas a cenar. No lo deseaba, no quería ser partícipe de algo que no compartía y pensaba que eran estupideces religiosas. Así que el plan de esa noche era comprarme una gran botella de whisky y ver películas hasta la madrugada. Y así lo hice. Casi me terminaba la botella. Cuando de nueva cuenta, comienzo a escuchar los malditos llantos. Pero esta vez eran más intensos y desesperados. El supuesto bebé lloraba con más intensidad, tanto que me molestaba. No sé si fue el alcohol o la frustración, que me llené de ira y salí dispuesta a encontrar el origen de los llantos y terminar con ellos de una vez por todas. Al salir, no había mucha gente en la calle. Unos señores que acababan de llegar a un taxi, unos borrachos que salían de un bar a lo lejos y en el callejón de la basura parecía haber una pareja que tiraba unas bolsas y una caja de basura. Al acercarse a los ancianos, les pregunté si sabían de dónde provenían los llantos. A lo que me respondieron, ¿cuáles llantos, joven? Era imposible. Los podía escuchar y ellos no. Los dejé ahí pensando que eran un par de vejetes ignorantes, que no sabían nada. Analicé un poco y noté que los llantos venían de una parte del callejón. Caminé iracundo hacia él. La pareja que tiraba basura, al verme, se alejó rápidamente. Mi mente estaba bloqueada y tenía mucho rencor contenido. Caminé lentamente y los llantos se hacían más intensos. Llegué hasta la esquina y me di la vuelta al comprobar que provenían de la basura. Revisé bien el lugar y el ruido sordo parecía venir de una de las cajas que estaba ahí. No sabría explicar la impresión que sentí cuando me di cuenta que venía de la caja del niño Dios que había tirado días antes. Al abrirla, esperaba encontrar algo extraño, pero no. Solo estaba ahí hecho pedazos y viéndome con unos ojos inexpresivos y fríos. Aventé la caja y se salió el contenido. La figura rodó junto con las extremidades y regresé a mi casa harto. Al darme la media vuelta, escuché de nuevo el pucherito de bebé que me taladró el cerebro y me llenó de rabia que no pude contener. Corrí enardecido a mi casa por un martillo y tenía la firme intención de romper al niño y hacerlo polvo. Cuando regresé al basurero, noté que había unos perros en el lugar regando la basura y eso me dio aún más coraje. Al ver la figura de yeso viéndome con esos ojos tristes, hizo que levantara mi mano para asestarle el primer golpe y escuché a los perros que se peleaban ferozmente por una bolsa de basura que habían sacado de una caja de cartón. Vi con detenimiento la escena y luego me percaté de algo que no era usual. La bolsa que habían sacado los perros se movía. Parecía que tenía algo adentro, que parecía moverse con dificultad. Saqué mi celular para lo usar mejor y que mis ojos no me engañaran. Vi que algo estaba dentro de la bolsa, que se movía. Asusté a los perros lanzándoles objetos y me acerqué lentamente a ver qué había en la bolsa. Al abrirla, la impresión que me llevé hizo que sintiera una corriente eléctrica recorrer mi espalda y un entumecimiento me golpeó el rostro al ver que era un bebé. No era un feto. Era un bebé que estaba respirando con dificultad, lleno de sangre y con el cordón umbilical, aún en su estómago. Sin pensar, me quité mi saco para cobijarlo, ya que hacía bastante frío y corría a mi casa para tratar de reanimarlo. Llamé al servicio de emergencias, que por las fechas, tardaron horas en llegar. Después de un largo rato de estar estimulándolo y proporcionándole calor, el recién nacido por fin pudo respirar bien y lanzar un llanto que se escuchó por todo el edificio. En ese momento, me sentí agobiado. Mi mente y mi espíritu se quebró ante tal escena, y lo lógico e imposible que sucedió. Intenté darle una explicación a todo, pero no la hallé. Simplemente fui testigo de algo que hasta ese día no era posible. Un milagro. Luego de todo el caos que se ocasionó en mi casa, por los servicios médicos, infantiles y deslindar responsabilidades, el bebé se fue con el DIF. Pero sentí pena por él. Era de tarde cuando me quedé solo y pensando en lo sucedido. Entonces recordé al niño dios del basurero y corrí por él. No supe por qué lo hice, pero quería arreglarlo, quedarme con él o regalarlo y contar esta historia. Pero cuando llegué, sentí una profunda decepción de ver que el camión de la basura se había llevado todo. Solo quedaban restos de polvo de yeso. Me senté en la banqueta, al recordar los llantos y lo sucedido, y me puse a llorar por un largo rato. Sobra decir que algo cambió en mí. No comencé a creer en santos, ni empecé a ir a la iglesia. Pero sí comencé a creer que hay algo ahí afuera, más grande que nosotros. Algo que nos cuida y nos guía, y nos llena de manera espiritual. Tiempo después, me casé e hice trámites para adoptar a ese niño que encontré en el basurero. Y como dato curioso y aleccionador, cada navidad coloco un nacimiento y tengo a un niño de tamaño natural que me recuerda a aquel suceso. Ahora soy un hombre más feliz, lo confieso. Y de esta historia, me quedó una gran lección que espero y puedan entenderla. Relato basado en una experiencia real de Jaime Fernández. Escrita y adaptada por Eduardo Liñán. Si te gustó la historia, no olvides darle a like y compartir. Suscríbete si eres nuevo en el canal. Activa la campanita para que cuando subamos nuevo video, seas notificado. Mi nombre es Carlos Lozano, y te deseo felices fiestas. Esto es Leyendas de Monterrey.